. . ¡Seguro! ¡El remote! ¡El remote! Sí, es media rápida, pero quizás le saco el audio y algo invento. Esto es lo de Atlán. ¡Abrí Gastón! ¡Abrí! ¡Ya se leó! Dale, sí, sí, no hay problema. Vení, Lontero. Al 3. Tranquilo, ordenate, fue de abrir. ¡Uno, marcador! ¡Vamos, vamos! ¡Más caro! ¡Vamos! ¡Ándalos,�ו! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Dale, Rodri! ¡Atenso ahí! ¡Cerrá! ¡Pero unirte! ¡Vamos a seguir, muchachos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir, dale! ¡Rodri no corra, hijo! ¡No corra! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rodri! 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 Están los tres, los tres. Julián, jugá, juntate. Julián, jugá. Julián, jugá. Julián, jugá. Julián, feliz con él. Julián, feliz con él. Julián, feliz con él. Julián, feliz con él. Eh, respondí. Admira. Nadie morderont en los Sverige. Del honor. Confiadé en los lagos y coc Brandon geht. Okay. Gracias por ver el video.